Hola, qué alegría tenerte aquí. El Señor te bendiga. Mi nombre es Lida Marulanda y estoy muy feliz de hacer el devocional diario contigo. Antes de empezar, quiero compartir contigo algo muy importante. Si dispones de tiempo, te animo a comenzar con un momento de adoración, entrando en la presencia de Dios a través de la música. Pero, si el tiempo es limitado, lo esencial es disponer el corazón, dedicando un tiempo de oración, permitiendo que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento mientras exploramos su palabra. Personalmente, mi tiempo de adoración y oración suele extenderse bastante, pero cada uno puede adaptarlo de acuerdo a su disponibilidad. Y préstame atención, en cada devocional plantearé diferentes reflexiones. Recuerda que cada persona interpreta la palabra de Dios de acuerdo a su contexto y a su vida. Así que tú toma lo que Dios quiera enseñarte y aplícalo de la mejor manera en tu vida. ¡Comenzamos! Primera de Reyes 2, 26 al 35 Entonces el rey Salomón le dijo al sacerdote Aviatar, debería matarte, pero te permitiré regresar a tu casa de Anatot. Hoy no te mataré, porque tú llevabas el cofre sagrado del Señor Dios y fuiste compañero de mi papá David. Tú compartiste momentos difíciles por los que atravesó mi papá. Salomón le dijo a Aviatar que no seguirías siendo sacerdote del Señor. Esto cumplió lo que el Señor había dicho sobre el sacerdote Elí y su familia cuando vivían en Siló. Cuando Joab escuchó las noticias, tuvo miedo. Había apoyado a Adonías y no a Salomón. Joab salió corriendo a la carpa sagrada del Señor para agarrarse de las puntas del altar. Alguien le dijo al rey Salomón que Joab estaba aferrado al altar en la carpa del Señor. Así que Salomón le ordenó a Benahías que fuera a matarlo. Benahías fue a la carpa del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salgas de ahí. Pero Joab le contestó, no, aquí moriré. Así que Benahías regresó a donde estaba el rey y le contó lo que Joab le había dicho. Entonces el rey le dio esta orden a Benahías. Haz lo que él dice, mátalo ahí y después sepúltalo. De esta manera librarás a mi familia de la culpa que causó por haber matado a gente inocente. Joab mató a dos hombres más justos y mejores que él. Amner, hijo de Ner, y Armasá, hijo de Geter. Amner fue el comandante del ejército de Israel y Amasá fue el comandante del ejército de Judá. En su momento mi papá David no supo que Joab los había matado. Por eso el Señor castigará a Joab por los hombres que mató. De esta manera la culpa de su muerte caerá sobre Joab y su familia para siempre. Pero el Señor traerá la paz para David, sus descendientes, su familia y su dinastía para siempre. Así que Benahías, hijo de Joyadá, mató a Joab, quien fue sepultado cerca de su casa en el desierto. Entonces Salomón nombró comandante del ejército a Benahías, hijo de Joyadá, en lugar de Joab. También Salomón nombró sacerdote a Sadoc en lugar de Abiatar. Vamos a la explicación y a la reflexión. Salomón, el que en ese momento era rey, muestra una mezcla de misericordia y firmenza en su trato con Abiatar y Joab. A Abiatar, a pesar de la falta que había cometido, le perdona la vida debido a su pasado y a su conexión con su padre David. Sin embargo, lo destituyó de su posición como sacerdote, cumpliendo así una profecía sobre la familia de Elí. Por otro lado, Joab, quien había cometido graves errores y mostrado deslealtad al apoyar a Donías en lugar de a Salomón, se encuentra acorralado y busca refugio en el altar sagrado. Esta acción refleja una desesperación por escapar de las consecuencias de sus acciones pasadas. A pesar de esto, Salomón ordena su muerte como un acto de justicia, liberando a su familia de la culpa que Joab había acumulado al matar a personas inocentes en el pasado, como fueron Abner y Amazá. Esta decisión también asegura la estabilidad y la paz de la dinastía de David. Entonces, este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestras acciones, así como sobre las consecuencias que éstas pueden tener no sólo para nosotros mismos, sino también para nuestras familias y descendientes. Nos recuerda que la justicia y la misericordia pueden ir de la mano, pero que también hay momentos en los que es necesario enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, incluso si éstas son dolorosas. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Espero que estos devocionales sean de mucha bendición para ustedes. Los amo en el amor de Cristo.